¿Saben quién dice que alertó de que la subvención era un cáncer? Nuestro querido nieto de Tupacatari. Claro. Él tenía la razón siempre. Él la pasa, él la pasa, nieto. Uno tiene que prevenir esa autoría importante. Yo estoy advirtiendo, cuidado. Usted tiene que eliminar la subvención. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Levantar la subvención de manera grado A, sectorial o global? Todo con el pueblo, nada sin el pueblo. A ver, para un ratito. Me encantaría que defina sectorial, general o global. Estoy seguro que no lo puede definir. Pero además, ¿cuándo lo dijo? En el gobierno de Arce, cuando todo el mundo ya gritaba que no podía seguir subvencionándose la gasolina. Y él se jactó muchos años de su gobierno hablando de la subvención. ¿De que podíamos subvencionar? Sí. A ver, sigamos escuchándolo al idiota. No temen esta situación. Debatiendo ampliamente. Ayer, anteayer, escuché. Vamos a priorizar combustible para productores transportistas. Es dividir al pueblo boliviano. Claro. Claro. Entonces, ah, este soyero, subvención. Tiene subvención. Ah, él, ah, ese yo no sé, soyero, tú vas a ir a bloquear él. Para un ratito. Es tan idiota que no está diciendo, no está diciendo eso. Cuando está diciendo, no vamos a permitir que se queden sin gasolina, sin diésel, es que le van a vender diésel al mismo precio de lo demás. Solo el 9% del diésel que va al campo cruceño es el mismo que es el subvencionado para el camionero que consume más, para el micrero que consume más. Solamente eso, 9%, ¿cuánto genera ese 9%? Genera 4.000, 3.000 millones de dólares. Listo. Eso es lo que no se anima a decir. ¿Por qué? Porque siempre trata de llevar agua a su propio molino y resulta que su molino se está descacarando enterito. No, es patético este tipo. Por último, todo el mundo le ha dicho, gasolina, venda no, a precios no subvencionados. La gasolina más cara es la que no hay. Pero no venga aquí a poner precios especiales solamente para un cierto sector. Eso es lo que molesta. Claro. Sigamos. Está enfrentando. Cuando vemos peleas, justamente se debe a eso. Escuché por la prensa. Aquí van a hablar a los productores. Los mototaxistas lo que ganan, todo el sorteo, para todo nadie. Claro. No tiene idea. No resuelve el tema. Pero por lo menos en ese momento, si dictaría libre importación de combustible, algo nos puede ayudar. ¿No? Pero se comenta, no tengo pruebas, que en grandes negocios, serán algunas autoridades, algunos familiares. Un mínimo porcentaje por litro cobran los importadores. Es verdad. ¿Y dónde hemos llegado? Mira, ya no tienen ni argumentos. Yo no quería, año pasado, molestar a nadie, pero como expresidente y también como pueblo, ya advertí, es nuestra obligación, por eso dije, la exagerada subvención en combustible sería como un cáncer, hace daño a la economía nacional. La exagerada, la exagerada, la exagerada, la exagerada, la exagerada, si el que le puso los precios fue él en el 2010. Ahora, ni hay gasolinazo, pero a medias, y la gente comenta toda mezcla. No sé dónde hemos llegado. No sé dónde llegamos el día que te eligieron a vos, pelotudo. Realmente, ¿no? Mierda, pero ¿sabes qué? Pero además, el año 2010, el imbécil este, el que está hablando, ese de ahí de camisa blanca, ese idiota, el 2010, cuando se cayó el precio del gas y del petróleo y esta cosa, se asustó tanto que decidió tirar un gasolinazo y subió el 70% del precio del diésel, 70%, no lo aguanta ningún país en el mundo. Y le salió la gente y pidió su renuncia y entonces él reculó y dijo, se congelan los precios. Todo lo que estamos pasando en este momento, todo lo que estamos pasando en este momento es culpa de este hombre. Tal cual. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no quisieron subir el precio de manera gradual. Si hubieran hecho las cosas de manera gradual, durante algunos años, y esto va a dar pie para otro tema, durante algunos años, Bolivia les cobraba a los extranjeros otro precio diferenciado del precio del gas para placas extranjeras. Hasta que apareció la comunidad andina nación y le dijo, usted no puede hacer eso. En primer lugar, porque todos los países le van a cargar a los camioneros bolivianos, cuando vayan a otro lado, y son 4 mil que están todos los días yendo y viniendo, le van a cargar también un precio especial a la gasolina boliviana. Que entre otras cosas no puede llegar en las calidades que está llegando, porque la que está llegando al Perú tiene demasiado azufre. Y eso hizo que mejore la provisión de gasolina, pero por supuesto, mejorando la calidad de la gasolina, también había que pagar un mejor precio, porque estaban llenos de azufre. Entonces, le quitaron la subvención. Bolivia siempre ha tratado de aprovecharse de todos los extranjeros que han venido por aquí. Comenzaron con los aviones, quisieron con los aviones.